Un compromiso con el gobierno del Estado de Política, con la presidencia municipal de Manzanillo también. Nosotros como delegados tenemos la indicación de parte del presidente Enrique Meña Nieto de estar siempre atentos al llamado del gobernador del Estado. Créanme que el interés del gobernador en todo momento es que esta importante realidad se haga lo más pronto posible. Sin embargo, los recursos del PONDEN, una vez que fueron liberados, nosotros tuvimos una reunión con el señor gobernador y le explicamos que las reglas de operación no permiten la mezcla de recursos. Por ello, el gobernador en un primer ánimo que él tenía de construir ese puente con recursos propios, él lo que hizo fue hacer un uso eficiente del recurso para poder reorientarlo a otras obras y que sea el PONDEN a través de nosotros, de la delegación de gobernación, quien estemos echando a andar a partir del día de hoy, la construcción de este puente. Le agradecemos, gobernador, sus gestiones ante la Secretaría de Federal y Urbano. Cuente con nosotros y esperemos que en un periodo de ejecución de 90 días que esté hecha la parte de los 3.6 millones que enuncia hoy el gobierno federal. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un minuto de la palabra, licenciado José Ignacio Taranta Sánchez. Perfecto, lo utilizamos. Muchas gracias.